Con un nudo en la garganta Suplicando salvación Las noches oscuras del alma Dibujan un rayo en tormentas que preceden a la calva Iluminados, obsesionados Invocando a la divinidad La descarga de amor que derrite y acelera el corazón Una fuerza mayor que nos hace desvanear Iluminados por el fuego Atravesados por la espalda triunfal En un arrebato de luz celestial Oraciones recitadas Van en busca de la fe Abandonamos la ciencia Sabiendo que todo es milagro Que se acaba la coherencia Iluminados Iluminados Obsesionados Sentimientos sobrenatural Iluminados Maravillados 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 Aceptando Maravillados Iluminados Por el fuego Atravesados Por la espalda triunfal En un arrebato de luz celestial Extasiados Iluminados Dejar la oscuridad Cegados tras un velo Entre tinieblas comenzamos a ver La claridad desde amanecer Dejar la oscuridad Iluminados por el fuego Atravesados por la espalda triunfal En un arrebato de luz celestial Eluminados por la espalda triunfal 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 Eluminados por la espalda triunfal